El conflicto de los siglos Capítulo 33 Las acechanzas del enemigo La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de seis mil años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador, y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto. Pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fijan las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo, y para contraarrestar la influencia del Espíritu Santo. Las sagradas escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos, Job 1.6. No para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación, y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo, que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes se está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia, o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. Otras veces, Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces se despliega sus artes con nuevo ardor. Y entra a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad, y adormece de tal modo su sensibilidad, que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las sagradas escrituras, serán vencidos por sus ataques. De aquí que indente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad, y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo, o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos, siempre son dirigentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto, como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la filiación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.16 Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12.10 El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad, y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las escrituras. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe, de aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Desde un principio los siervos de Dios han luchado contra los falsos maestros, no sólo porque eran hombres viciosos, sino porque inculcaban errores fatales para el alma. Elías, Jeremías y Pablo se opusieron firme y valientemente a los que estaban apartando a los hombres de la palabra de Dios. Ese género de liberalidad que mira como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta, no encontró aceptación entre aquellos santos defensores de la verdad. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las santas escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y división que existen entre las iglesias de la cristiandad, se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las sagradas escrituras, con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura, aislados del contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de las serpientes se encasillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las sagradas escrituras, y los interpretan según su capricho, sin parar mienten en que la Escritura declara ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo, y los presentan luego al pueblo a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia, y de entender por sí mismos sus santas verdades. Toda la Biblia debería serle dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las Santas Escrituras groseramente desnaturalizadas. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extradíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, Escribe la visión, para que se pueda leer corrientemente. Habacuc 2.2 La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo. Salmo 97.11 Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Los alardes de liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las acechanzas de su adversario, mientras que éste sigue trabajando sin cesar y sin cansarse hasta cumplir sus designios. Conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado, y las iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto maldición. Al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz. Pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos, de aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las sagradas escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Primera de Timoteo 6.20 Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo, dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Es así como muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuraron hacerse más sabios que su creador. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Si los hombres se limitasen a escudriñar y comprender tan sólo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y poder de Jehová, que se darían cuenta de su propia pequeñez, y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios, y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrisión y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe. No tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres y al rechazar la verdad porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables y alguno que mire con horror cierto engaño, aceptará gustosamente otro. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara, Por esto, Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. En vista de semejante advertencia nos incumbe ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan sólo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia, y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las sagradas escrituras del modo más incalificable. No sólo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto más peligrosa dicha teoría, la hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría ser mella en ellos. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer, por cuanto se disiernen espiritualmente. Primera de Corintios 2.14 Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente consiste en creer que Satanás no es un ser personal, que su nombre se emplea en las sagradas escrituras únicamente para representar los malos pensamientos y deseos de los hombres. La enseñanza tan generalmente proclamada desde los púlpitos de que el segundo advenimiento de Cristo se realiza a la muerte de cada individuo, es una estratagema que tiene por objeto distraer la atención de los hombres de la venida personal del Señor en las nubes del cielo. Hace años que Satanás ha estado diciendo, He aquí, está en las cámaras. San Mateo 24, 23 al 26 Y muchas almas se han perdido por haber aceptado este engaño. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las sagradas escrituras. El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días, y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Seguimos presentando La lectura sin comentarios del libro El conflicto de los siglos Capítulo 33 Las acechanzas del enemigo Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad hasta que se convierten en verdaderos incrédulos. Los errores de la teología hoy de moda han lanzado al escepticismo muchas almas que de otro modo habrían creído en las escrituras. Es imposible para ellas aceptar doctrinas que hieren sus sentimientos de justicia, misericordia y benevolencia, y como tales doctrinas le son presentadas como enseñadas por la Biblia, rehúsan recibirla como palabra de Dios. Y ese es el objeto que Satanás trata de conseguir. Nada desea a él tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan, y trabaja con inconcebible energía para seducir a las almas a atraerlas a sus filas. La duda está de moda hoy. Una clase muy numerosa de personas mira la palabra de Dios con la misma desconfianza con que fue mirado su autor, porque ella reprueba y condena el pecado. Los que no desean obedecer a las exigencias de ella, tratan de echar por tierra su autoridad. Si leen la Biblia o escuchan sus enseñanzas proclamadas desde el púlpito, es tan sólo para encontrar errores en las santas escrituras o en el sermón. No son pocos los que se vuelven incrédulos para justificarse o para disculpar su descuido del deber. Otros adoptan principios escépticos por orgullo e indolencia, por demás amigos de su comodidad para distinguirse ejecutando cosa alguna digna de honor y que exija esfuerzos y abnegación. Aspiran a hacerse una reputación de sabiduría superior criticando la Biblia. Hay muchas cosas que el espíritu limitado del hombre que no ha sido alumbrado por la sabiduría divina, es incapaz de comprender, y así encuentran motivo para criticar. Son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad. Pero no dejará de advertirse que bajo una apariencia de candor y humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismas y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las sagradas escrituras algo que confunda las mentes de los demás, y hasta hay quienes empiezan a criticar y a argumentar contra la verdad por el mero gusto de discutir. No se dan cuenta de que al obrar así se están enredando a sí mismos en el lazo del cazador. Efectivamente, habiendo expresado abiertamente sentimientos de incredulidad, consideran que deben conservar sus posiciones. Y así es como se unen con los impíos y se cierran las puertas del paraíso. Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Con todo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito. Nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. El apóstol exclama, ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Romanos 11.33 No obstante, podemos comprender lo bastante su modo de tratar con nosotros y los motivos que le hacen obrar como obra, para reconocer un amor y una misericordia infinitos unidos a un poder sin límites. Nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien, y en cuanto a lo demás, debemos confiar en Aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada, y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en enemistad con Él. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo, y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se la estimula. Y si los hombres en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Pero los que dudan de las promesas de Dios y desconfían de las seguridades de su gracia, le deshonran, y su influencia en lugar de atraer a otros hacia Cristo, tiende a apartarlos de Él. Son como los árboles estériles que extienden a lo lejos sus tupidas ramas, las cuales privan de la luz del sol a otras plantas, y hacen que éstas languidezcan y mueran bajo la fría sombra. La carrera de esas personas resultará como un acto continuo de acusación contra ellas. Las semillas de duda y escepticismo que están propagando, producirán infaliblemente su cosecha. No hay más que una línea de conducta que puedan seguir los que desean sinceramente librarse de las dudas. En lugar de ponerlo todo en tela de juicio y de entregarse a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está brillando en ellos, y recibirán aún más luz. Cumplan todo de ver que su inteligencia ha entendido, y así se pondrán en condición de comprender y realizar también los deberes respecto a los cuales les quedan dudas. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance conocer la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1.9 El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres en toda verdad, y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios. Buscad y hallaréis. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Mateo 7.7 Juan 7.17 Los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes urden contra ellos. Pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se gocen sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación, pues el objeto de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal. Ni los impíos ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios o privar de su presencia a su pueblo, siempre que éste quiera con corazón sumiso y contrito, confesar y abandonar sus pecados y aferrarse con fe a las promesas divinas. Toda tentación, toda influencia contraria, ya manifiesta o secreta, puede ser resistida victoriosamente. No por esfuerzo ni con poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6 Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Primera de Pedro 3.12 y 13 Cuando Balaam, tentado por la promesa de ricos regalos, recurrió a encantamientos contra Israel, y quiso por medio de sacrificios ofrecidos al Señor, invocar una maldición sobre su pueblo. El Espíritu de Dios se opuso a la maldición que el profeta apóstata trataba de pronunciar, y éste se vio obligado a exclamar, ¿Cómo maldeciré a quien no ha maldecido Dios? ¿Y cómo derramaré imprecaciones donde no las ha derramado Jehová? Muera yo de la muerte de los justos, y sea mi postrimería como la suya. Después de haber ofrecido otro sacrificio, el profeta impío dijo, He aquí que yo he recibido comisión para bendecir. Sí, él ha bendecido, y no podré yo revocarlo. Él no ha reparado la iniquidad en Jacob, y no ha mirado la perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y en medio de él suenan vítores de rey. Que no hay hechizo contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo será dicho de Jacob y de Israel, Mirad lo que ha hecho Dios. No obstante se levantaron altares por tercera vez, y Balaam volvió a hacer un nuevo esfuerzo para maldecir a Israel. Pero por los labios o rebeldes del profeta, el Espíritu de Dios anunció la prosperidad de su pueblo escogido, y censuró la locura y maldad de sus enemigos. Sean benditos los que te bendicen, y malditos los que te maldicen. Números 23, 8, 10, 20, 21 y 23, y capítulo 24, versículo 9. En aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios, y mientras siguiera obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Pero la maldición que no se le permitió a Balaam pronunciar contra el pueblo de Dios, él al fin consiguió atraerla sobre dicho pueblo, arrastrándolo al pecado. Al quebrantar Israel los mandamientos de Dios, se separó de él, y fue abandonado al poder del destructor. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente, se le haría frente y se le resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios, y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador, y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las santas escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no nos dejes caer en tentación. Hemos presentado La lectura sin comentarios del libro El conflicto de los siglos Escrito por Elena Harmon de White